Alegría en la sede de los socialistas alcazareños en la rondilla Cruz Verde, donde acudían para felicitar a Gonzalo Redondo, su secretario general, que no se encontraba con ellos, ya que debía de estar en la sede socialista en la capital de la provincia. Era Regina Leal la que tomaba la palabra para darle la enhorabuena al que iba como número dos en la lista socialista al Congreso. Alcazo, gana con Gonzalo, lo sabéis, un gran representante que peleará por los alcazareños y por las alcazareñas y por nuestra ciudad. Ciudad en la que el Partido Socialista Obrero Español ha vuelto a ganar una vez más las elecciones. Con el nuevo dato, desde hace 16 años, hemos incrementado en más de un 11%, prácticamente un 11% el número de votos con respecto a las elecciones del 2019. Enhorabuena, compañeros y compañeras. Este incremento del voto socialista no se obtenía en Alcazar desde 2007, por lo que Regina Leal agradecía a los votantes la confianza depositada en la lista del PSOE. A todos los alcazareños y a las alcazareñas, darles las gracias, agradecerles una vez más su apoyo y transmitirles que estén seguros de que a partir de ahora, como siempre, los socialistas y como dice nuestra alcaldesa Rosa Melchor, trabajarán, trabajarán y trabajarán por seguir mejorando sus derechos, por seguir mejorando sus condiciones de vida, por seguir mejorando y avanzando en igualdad, por seguir mejorando en progreso y por tener una ciudadanía más justa y más igual. Enhorabuena a todos y muchísimas gracias. Por su parte, Gonzalo Redondo, en la sede socialista de Ciudad Real, explicaba que en este 23J el PSOE ha obtenido en la provincia 5.000 votos más que en 2019, un punto más que entonces, por lo que decía que no ha habido tsunami como quería hacer creer la derecha y la ultraderecha. El tsunami, insistía el ya diputado, lo han frenado los hombres y mujeres que están en contra de sus pactos en Tomelloso, en Socuellamos o en la Diputación de Ciudad Real y ponía en valor el resultado del PSOE en grandes ciudades de la provincia como Puerto Llano, Manzanares o Alcazar de San Juan, donde ha sido la fuerza más votada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!